Somos Cusco Mara, una agroindustria de Cusco con más de 30 años de experiencia en investigación, innovación, elaboración y comercialización de alimentos en base a la biodiversidad andina con alto valor agregado, con calidad, con identidad, con historia, con mística y sobre todo con mucha pasión. Nos presentamos al 20º concurso ACPA París con el aceite de kiwicha, el oro líquido sagrado de los incas, un aceite funcional orientado a la salud y nutrición, elaborado por prensado en frío a partir de ecotipos nativos de kiwicha del Cusco, con un proceso cuyos parámetros optimizan el contenido de omega 3, de HA y ALA, omega 6, omega 9 y escualero. Este producto fue posible gracias a un trabajo multidisciplinario, cuya etapa piloto fue cofinanciada por Innovate Perú, del Ministerio de la Producción, teniendo como asociados a la Universidad Nacional San Antonio Abad del Cusco y la Universidad de Hohenheim, Alemania, y al apasionado grupo de Cuscomara, Fausto Holanda y Federico Llosa. El premio ACPA París 2022 para nuestro aceite de kiwicha de Cusco nos emociona, nos inspira, nos compromete, nos llena de orgullo y posicionará en el mercado un producto ancestral con valor agregado con el prestigioso sello ACPA. Este premio además constituye un reconocimiento a nuestra cultura andina, a nuestra biodiversidad y a toda la cadena económica de los granos andinos.